José Romero Silva con una acción solidaria. Vamos a decir con esta frase, ayudarnos a ayudar. ¿Así es, José? Es así, Renzo, estamos en San Martín, Maipú. Este es el punto de encuentro que tiene A La Solidaria, que es un grupo que se encarga de dar comida a gente que está en situación de calle, pero tienen otras acciones más. Y le vamos a preguntar a Noemí, que es una de las coordinadoras junto a Andrés, que ha venido a estar en el móvil con nosotros. ¿Cómo están? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, contanos un poco de qué haces a La Solidaria. Bien, bueno, nosotros en ALAS trabajamos con rondas de comida. Tenemos varias actividades, pero las más frecuentes son las rondas de comida a personas en situación de calle. Lo hacemos los días lunes y miércoles. Por ejemplo, anoche salieron los chicos a repartir la comida. Tenemos también un merendero en la calle Buarrensal 500, con niños para asistir también con su merienda. Trabajamos con escuelas rurales y con abuelos del predio. ¿Cuántas personas aproximadamente hoy están asistiendo con esta organización? Sí. Mira, el número de personas lamentablemente se incrementó. Actualmente estamos sirviendo unas 140 viandas para arriba, lamentablemente. Y es por eso también que queremos solicitar, de cierta forma, la colaboración de la gente y también invitarlas a sumarse a nuestro equipo. Estamos necesitando insumos para poder cocinar, también descartables. Entonces, anoche salieron los chicos, llovía, como todos saben, y hoy si a nosotros nos hace frío, imagínense cómo está la gente que está durmiendo en la calle. Así que les pedimos un poquito de empatía y si tienen ganas de sumarse, trabajar con nosotros, poder sumarse. Qué bueno, José. Contanos un poco la acción que ustedes realizan, a qué hora están saliendo, cuántos son los que colaboran. Bueno, nosotros somos un grupo, digamos que salen los días lunes y los días miércoles. El punto de encuentro, bueno, ahora lo hacemos en este lugar. Si no, lo hacemos en Plaza Independencia, en la Caja Popular. Y bueno, salimos desde ahí y recorremos casi todo Tucumán. ¿Son amigos? ¿Cómo es que? Sí, sí, somos un grupo de amigos que, bueno, se juntan a hacer algo solidario como esto que nos llena a los corazones a nosotros. Y bueno, invitamos a la gente que se sume. Como les decía, sí, sí, que se sumen. Bueno, como les decía, que salimos a partir de las once y media, día y media, y bueno, y hacemos un recorrido por casi todo Tucumán. ¿Y hoy van a estar todo el día ahí, recibiendo donaciones? Nosotros tenemos nuestra página para que se puedan comunicar a las solidarias Tucumán en Facebook y en Instagram a las solidarias 2019. Lamentablemente no tenemos lugar físico para poder recepcionar donaciones, pero tenemos toda la voluntad también para poder ir hacia su domicilio y poder buscar la colaboración que ustedes puedan hacer. Esto es algo, digamos, que hacemos todos. Hay chicos que ayudan buscando las cosas, las donaciones. Hay gente que cocina. Hay todo un equipo por atrás de voluntarios, a los cuales les agradecemos muchísimo también y valoramos el trabajo. Y invitamos nuevamente a que puedan vivir esta experiencia, que es muy importante y enriquecedora para nosotros, pero es muy importante también para la sociedad. Buscamos que se sumen y que seamos todos agentes de cambios positivos para la ciudad y poder así trabajar en conjunto para la gente que lo necesita. Está pasando mal en este momento, así que estaría bueno hacer algo. Renzo, vos sabés que lo que me llamaba mucho la atención es este punto del incremento que han tenido. ¿Desde cuándo se hacen ustedes que tienen mayor cantidad de personas que asistir? Sí, mirá, esto sucedió ahora hace unas semanas. Lamentablemente, nos duele mucho informar de que se cerró uno de los albergues, el albergue de Doquime, y también está en refacción el del parque, así que mucha gente está en la calle en este momento. Hay un albergue funcionando solamente en este momento y muy limitado por el espacio, y la verdad que por eso el número se incrementó. Tenemos niños, abuelos, hay muchísima gente en la calle que nos duele muchísimo porque lo sentimos nuestros amigos. Nosotros ya tenemos un vínculo, nosotros estamos en alas desde el 2012, desde el 2013 las rondas, así que es muy doloroso volver a ver que vuelven a la calle. Escuchame, José. Es mucho más difícil y pasado para nosotros. Bueno, ¿te escuchamos? Sí, ¿cómo es el sistema? Porque ellos cuentan que necesitan donaciones, las donaciones son muy fáciles, digamos, son más fáciles de conseguir, pero ¿cómo es la logística de la cocina? Porque para cocinar para tanta gente, ¿cómo es? ¿Cómo se divide en ese trabajo? ¿Cómo es? Sí, bueno, en mi caso yo cocino los miércoles junto a mi mamá en mi casa, los lunes cocinó, por ejemplo, ayer cocinó Roxana, también sí. Sí, ahora por esto también estamos con otra metodología, estamos sumando bandejitas, así que esta es una linda actividad para hacerla en familia, así que invitamos a la familia que en familia cocine unas 10 bandejitas, 15. Tenemos, por ejemplo, unas amigas, Tati y Alejandra, que cocinan sus viandas, nos las acercan y vamos sumando de a poquito entre todos para poder, digamos, llegar a la cantidad de personas que asistimos. Bien, entonces está buenísima esa idea. Si alguien también tiene algún emprendimiento y les dan 10 bandejitas, le damos 10 bandejitas cada uno y podemos sumarnos todos los días. Sí, está perfecto y aparte es una actividad que puede unir a la familia, que es lo que buscamos también en Alas. Claro. Así que lo pueden hacer de esa forma también. Bueno. Reiteramos entonces, Renzo, la página, la fanpage. Eso. ¿Te parece así la gente que quiera donar lo puede hacer a través de ese medio? Dale. Alas Solidarias Tucumán en Facebook y en Instagram, Alas Solidarias 2019. Cualquier donación en mercadería, descaltable, ropa, calzada, inclusive puchos de lana porque nuestra compañera Daniela está tejiendo unas lindas colchitas para entregarles también. Así que ahí se van a poder informar de todo lo que estamos haciendo. Genial. Genial, chicos. Qué gran trabajo. Renzo, el aplauso del martes para ellos. Sí. ¿Te parece? Por supuesto. Te merecen un aplausómetro. Vamos a aplaudirlos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Un saludo a todos los chicos también de Alas. Buenísimo. Entonces, ya saben, Renzo, están en esta esquina lunes y miércoles. Pero además se pueden sumar a través de la fanpage como ya ellos los han anunciado. Perfecto. Qué lindo, qué lindo. Bueno, buen martes para los chicos también. Muchas gracias por hacer este gran trabajo para toda la comunidad tucumana.